El día de ayer el joven Pachao declaró de que supuestamente al testigo Leonel González lo habrían obligado a firmar sus declaraciones, incluso con el ejercicio de la fuerza, a través de cachetadas para que firmara, una declaración que se reprodujo incluso en tres ocasiones. O sea, González declaró tres veces. González hoy por hoy está fallecido, lo cual no podemos pedir que González venga a que aclare sobre esa circunstancia. Y en ejercicio del derecho de defensa y fundamentalmente teniendo en cuenta que más allá de que sea un testimonio de oídas y que pueda tener determinada relevancia o no, yo no puedo pedirle al tribunal que adelante una opinión sobre la valoración que va a ser el testimonio de Pachao, por lo cual me pareció atinado solicitar que los seis funcionarios judiciales que intervinieron en las distintas declaraciones del joven González declaren cómo fue el acto, si el acto fue normal. Yo considero, y esto lo dejo claro, que esos actos fueron perfectamente transparentes y normales. Es insólito pretender que seis funcionarios judiciales se comploten para hacer declarar a una persona de determinada manera y en distintos espacios temporales, pero bueno, en resguardo del derecho de defensa tengo que solicitar esa prueba ante el hecho de que se pone en tela de juicio el accionar hasta del mismo fiscal actuante ahora. ¿Qué tal, doctor Costilla? Fue uno de los que firmó estos actos. Exactamente, el doctor Costilla es uno de los que da fe sobre estos actos que, como digo, yo no pongo en tela de juicio. Quien los puso en tela de juicio fue Pablo Pachao y la querella. Gracias.